Esto es un poco de skate, hola skaters de todo el mundo, hoy vengo a traeros un vídeo que tenéis que ver, sí o sí La revista Dogway Magazine, aquí, bicheando, vi este post, estrenó el clip de Barcelona Tour de la marca Cruzada Skateboard Una marca española, y ahí tenéis un poquito de descripción del vídeo, quién lo ha grabado, Pablo Rivera, Hugo García, Edición, también Pablo Rivera Y hoy vamos a ver un poquito los riders que salen en este vídeo Y os voy a dar unas pinceladas del vídeo, porque tenéis que verlo completo vosotros, que os dejo el link de este vídeo abajo Bueno, mirad, la primera rider que sale, como patina, ese truco, mira, he puesto aquí los trucos que yo quiero intentar, que nunca he intentado Que es ese que habéis visto antes, ahora vamos a ver el Instagram de estos skaters, que giro, mira, el Backside Bonnel es precioso, súper bonito Y este es el Instagram de Iralia Escobar, que es lo que también os voy a dejar abajo, para que las chicas más jóvenes os motivéis con ella Que Bonnel es más bonito y alto Y he estado un poquillo yo también aprovechando que hago estos vídeos, es que a mí me gusta hacer estos vídeos de un poco de skate Porque, eh, me gusta pasar mi ratillo descubriendo a skaters Y, pues bueno, me he quedado flipado, mira, este post también lo he abierto Eh, la imagen del post me ha parecido atractiva y digo, guau, seguro que hace trucazo Ahí estamos, utilizando ahí esa estatua Y, a ver, vamos a ver, este también, este otro Tío, ostras, que estaré intentando aquí Y ahora veréis, eh, yo, lo que hace Yo, bueno, es que a mí me daría un poco de miedo Mira, mira, mira como baja Hombre, lo plancha, eh, lo plancha, ahora veréis Ahí, ahí, ahí motiva Mira, mira al amigo, guau Y ahí lo tiene, mira Guau, qué bonito, qué bonito Bueno, eh, tiene mucho nivel Ahí está otro, guau, qué guapo Lo baja directo casi hasta abajo Guau, ¿y este qué? Ostras, qué bonito Y ahí está, mira ahí Ese 50 cogiendo el skate Y a ver otro por aquí Que podemos ver Eh, que tenéis que pasar vosotros a verlos, eh Este, este, este tiene estilo ahí Cogiendo el skate Clava, ¿no? Eh, a Smith Cogiendo el tailgraf Muy guapo Y veo, esa bajada era, era heavy, eh Muy bueno, muy, muy A ver, este, mira No, no, este, este también En un indoor Rampita de madera Que sabéis que me gusta mucho Ah, cupín largo, eh Es un poquito más alto Para coger velocidad Fake y rocan Ah Mira ahí, ahí tiene Eh, cupín de piedra de piscina, eh Estaba en la rampa Eh, a veces la rampa de madera Mola que te encuentras No solo tubo de hierro Sino también Lo que te puede encontrar En un bowl De, de piedra Ese La piedra esta de piscina Muy guapo, muy guapo Ella se llama Iraya Escobar Tenéis abajo su Instagram Para ir Y ahí Darle ahí a seguir Y motivarse con los trucazos Vamos a seguir viendo ahí Más riders Que salen en este vídeo Y mirad, Sergio Que patina en la cantera Ahora luego veréis su Instagram Mirad que bonito One foot fake Y Nos vamos a ver a todos los skaters Que salen en el vídeo Eh, porque no quiero haceros spoilers Bonito Bonito ese bowl slide Esos trucos Saliendo de rampa Cogiendo la nogra Me encantan Guaja Jolín, como lo ha marcado Y este sitio me encantaría visitarlo Nunca he estado Este suyo Instagram Este vídeo Sobre todo es Que conozcamos el vídeo Este de De cruzade De la marca Que lo veáis después Y que También Miréis los Instagram De estos skaters Porque suben trucos Muy guapos Aquí sube uno Que yo también quiero aprender Mirad este Este me gusta mucho Es que así Es una forma Que yo tengo de motivarme Busco skaters Que bueno Que tienen trucos Que me gustan Y luego estos clips Estos posts Me los guardo Para luego intentar Ese truco Es que Una cosita que tenemos Ahora Que antes no teníamos Las redes sociales Cuando éramos jóvenes Y ahora estos riders Te motivan Vamos a ver otro por aquí A ver Esto es bueno Patina mucho en la cantera Este skater Yo estuve con la familia De pasada Lo patiné un poco Skater heavy Normal que en el norte Salgan skaters Están buenos Y aquí mira Patinando por la noche Y aquí toca Toca la barandilla Este skater Os recomiendo Yo quiero volver Patiné un rato No mucho Veníamos ya de una ruta Muy larga con la familia Ya me pido un poquillo Cansado Pero bueno Por eso Mola Así volveré Seguro Si o si Esa zona también Me acuerdo yo Para hacer aéreo Es muy guapa Y ahora El siguiente skater Que vamos a ver Es Hugo García Algunos trucos Que salen en el vídeo Ese no Me gusta Pero este Me gusta más Que guapo Aprovechando ahí La cultura Y este es el spot Que os digo Que me gustaría ir a visitar Pero creo que está en Barcelona Pero ni idea Ni idea la ubicación Habéis visto como Le ha puesto a Nordblum Y luego hacia abajo Y este es su Instagram El de Hugo García 0.88 Para que luego os metáis Le deis ahí A seguir A su perfil Mira, mira Que bonito Que marcado Y he visto Que también sube Bueno Sube muchas cosas De surf Ahí está Algo de Tenía algo también De una bajada Con el surfskate Mira este bowl Ese truco Me gusta mucho La forma que tienen De marcarlo Me encanta A ver A ver Este bowl También Luego No sé Donde estará Este bowl Si alguien Lo sabe Y aquí Este también Está guapo Mirad Ahí Cómo mete el eje De delante Está guay Ahí tocando el tail Ahí está Bajada Esto no Creo que es Badalona Creo Creo Mirad Cómo mola Ese plano Inclinado Ahí Joder Si las calles Fuesen así Todas Madre mía Bestial Bueno amigos Ahora Puscas Este me encanta Este lo sigo ¿Habéis visto que bonito? Lo sigo desde hace tiempo En Instagram Ese 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 lo quiero aprender Y me lo he puesto aquí A cámara lenta Bueno cámara lenta Lo hace ahí Lo sigo viendo Igual de rápido Mirad Mirad que original Es un skater Muy original Este es su Instagram Os lo recomiendo Sube trucos Muy original Muy guapos Mirad Vamos a ver alguno Mirad este Son trucos Que a mi me encantan Este nunca lo he hecho yo Vamos a ver este A ver Salta el spine No cumplí Difícil Difícil Este te puedes estar un rato Pero largo viendo Los posts que tiene De los trucos Mirad Mirad que bonito Para hacerlo ahí En un cuarte Una mini Ayudándose Se ha colgado de ahí Digo yo que a veces Viendo yo aquí A nuestro amigo Me pasa un rato Eh Vaya que guapo ese Y este que Es que tiene trucos De este tipo Que de verdad Es que me gustan muchísimo Muchos trucos sin oli Eh Muchos trucos sin oli Que cogiendo el skate Saltando Mirad Y este en la escalera Que guapo Ese me gusta muchísimo Ese truco Estamos a fuego Me como me mola Me mola Me mola mucho Y a ver aquí Ah bonito Esto lo aprendí yo El año pasado Este truco Es lo que os decía Ahora la suerte Que tenemos Ves vídeos Aquí como A nuestro amigo Y luego A intentarlo Y luego a intentarlo A ver Está apoyando ahí Con el skate La pared Y para abajo Ahí estamos Y alguno más A ver Alguno más Ahí Estos me gustan mucho Mira Lo coge Flip Ahí con la mano Otra vez Y hacia abajo Y hacia abajo También Muy guapo Este a ver Y baja ahí De fakey De axel Y hacia abajo Muy guapo Este perfil De verdad Igual que los otros amigos Os lo recomiendo A ver El último Ah mira Telespin Y ahí estamos Este sitio Me gustaría ir a patinarlo Este es un Do yourself Que se han hecho ellos A base de Mucho esfuerzo Paola Flores Buena Buena skater Mira que giro Que bonito Como un metita en el eje Ay esos Tocando ahí el cup Como me gustan Y rápido Y rápido Se transfere Ese skate Par de antes También me gustaría Visitarlo Handplan Y Paola Flores 90 Su Instagram Vamos a ver Algunos Mirar este Y ahí está Ese espacio Mola 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 Pero que bonita Esa barandilla Este es el skatepark Que yo os digo Que veo en muchos Postas Y stories De algunos amigos Que sigo por Instagram Y tiene que estar Muy guapo La ubicación exacta No la sé Si alguien la sabe Que lo ponga ahí En un comentario Porfa Como el nombre De este skatepark Tiene muy buena pinta Y parece muy rampero Mira esta barandilla Para subir Sinoli Muy guay El manual A ver alguno más Este Este, este, este Este, este Este me gusta mucho Este, este es el skatepark Que os digo Que tiene Esos bowls Es rampero Pero parece como muy lisito Como muy bien hecho Esa es Es lo que me parece a mi Cuando lo veo yo En imágenes Y aquí a ver Un doble Ahí estamos Yo os recomiendo Que os grabéis Grabaros Mirad ahí Buenos recuerdos Para cuando Seis mayores Grabaros Aprovechar Las tecnologías De forma buena Ya estamos Fichado No pasa nadie Ahora Y el último skatepark Que vamos a ver Ian Campbell Este me gusta mucho Muy bueno Lo vi en un campeonato Bueno Él estaba compitiendo Que es muy bueno Y yo estaba en la grada Viendo el campeonato Es que Mira, mira, mira Que truco Que bonito Que bonito Como toca ahí Este Do yourself También ha estado Está muy Muy completo Los skaters Se lo han currado Muchísimo Y estuve Guau Que esté sacando El pie de atrás Estuve Y es precioso Está muy completo Como marca Los trucos Mirad este spot Como mola Guau Bajar ahí Que velocidad Tiene que pillar Que velocidad Y también el Instagram De Ian Por si alguien quiere Bueno, alguien quiere No O sea Tienes que entrar Y darle apoyo Guau Que bonito ese Vamos a verlo otra vez El amigo ahí Mucho motivado Eso que le ha debido De costar Es alto Es alto Vamos a ver otro Este por aquí Estos trucos A mi me cuestan Bastante Mira El life Ahí estuve patinando Me gustó mucho El indoor este Muy grande Es enorme Al lado está La plaza de la embarca En Basauri Muy guapo Muy guapo Guau Desde arriba ¿Sabes? Mira, mira, mira Increíble A ver por aquí Este, este Este tiene buena pinta Y ahí estamos Que si tiene Guau Mirad que bonito Lo tiene Planchado Lo tiene dominado ese Que en el vídeo De cruzadez Salía Lo hemos visto A ver este, este, este Esto está Ha picado Eh Guau Esa bajada Esa bajada Mira, tiene aquí Esa bajada Tiene, vamos a ver Que tiene, parece otro vídeo Guau Y ha fichado Claro, claro Es que tiene una bajada Tienes que enseguida Apretar ahí De tail Para levantar Vamos a quedarnos Con un buen sabor de boca Vamos a poner este de antes Vale, ahí Vamos a quedarnos Con este Buen sabor de boca Y ahí amigos Espero que os haya gustado Este Este vídeo Un poco de skate Sobre todo Mirad este Fua, que bonito Sobre todo Que conozcáis El que no sabía Que la marca Cruzadez Había estado Por Varna Había grabado este tour Tan guapo Que veáis el vídeo Os lo dejo abajo También os dejo El enlace A Dogway Magazine Que jolín Nos trae buenas noticias Así que gracias a ellos He conocido yo este vídeo Así que bueno Darle apoyo Terminamos con este flip De Ian Y bueno Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Pues ir a patinar Pero bueno Coger el skate Y a darlo todo Pasarlo bien amigos Nos vemos en el próximo vídeo